Cómo vencer a un skinwalker. Esta es la historia de unos brujos malvados que tienen la capacidad de convertirse o poseer animales. Seguro que habéis visto vídeos en TikTok al respecto, donde los skinwalkers se disfrazan normalmente de perros y acaban con quien hay adelante. Vale, si tienes mascota, debes tener cuidado. Nunca sabes si podría ser un skinwalker. En ese caso, hay que seguir el método que usa la tribu indígena de los navajo para hacerles frente. Atacarles con ceniza blanca, idealmente mediante una bala cubierta de esa ceniza, idealmente bala hecha de plata. Los skinwalkers son vulnerables a este material, pero claro, no todo el mundo tiene pistolas en casa. Por eso también es buena idea decir el nombre real de la skinwalker para debilitarlo. Si no lo sabes, mejor huye de allí.